Nosotros, y digo nosotros en Combaters, como en previo, hace años hemos denunciado esta farsa que ha resultado el tema del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano. Nosotros consideramos que la Fiscalía de Pablo Sánchez, de Zoraida Ábalos, y junto con José Domingo Pérez y Bela Barba, le han hecho flaco favor a la democracia y a la caja fiscal del Perú, poniéndose del lado de Odebrecht, no del Perú. Odebrecht ha venido, ha robado en Paila, ha robado muchísimo, ha hecho un daño inmenso junto con Gragín Montero y las grandes 18 empresas del Club de la Construcción, junto con otras baseleras más. Han hecho un daño inmenso a la moral pública, a la caja pública, nos han indigado obras que no necesitábamos, como las interoceánicas, y de ahí latrocinos de toda índola que siguen siendo y funcionando a favor de ellos. H. Dos Olmos, Días Nuevas de Lima, Chavimochic y muchas otras más, que nosotros ni siquiera sospechamos porque han sido encubiertas por una Fiscalía que ha sido utilitaria a los intereses de Odebrecht. Bueno, ahora se están haciendo recordar y de todo tipo, y los caviares que aplaudieron tanto, ¿no es cierto?, a estos señores y a Odebrecht, porque aplaudían a Odebrecht en su momento, cuando Odebrecht mandaba, ellos eran pelafutanes de Odebrecht. Y cuando Odebrecht supuestamente cayó, seguía mandando. Y claro, ellos, en su cabecita, tenían que hundir a Keiko, y hundir a Keiko, y hundir a Keiko, y hundir a Alan, y que Alan se muera, o que se mate, se suicide, volver a resucitarlo y seguir quemándolo. O sea, sus odios los llevaron, y su bolsillo también, ¿no?, a hacer de esta farsa una triste realidad que ahora estamos constatando con los hechos. Odebrecht, Beto Ortiz, ha hecho un recordar y de todo esto, y lo ha puesto al emblema del periodismo del Perú para todos los caviares que se hicieron con Odebrecht, y que ha sido el director en la sombra de muchísimos medios de comunicación. Él ha hecho lo que se le ha dado la gana con Frecuencia Latina, RPP, América Televisión, Canal N, ATV, él era. O sea, él hacía lo que se le ha dado la gana, con Grupo del Comercio, Grupo de la República, él sí mismo se entrevistaba, ponía a los periodistas que lo entrevistaban, le hacían las preguntas que él quería responder, ver si le respondía como se le daba la gana, no había la pregunta, era la reina y señora de la canción criolla, ¿no es cierto? Y ahora que ha caído Toledo, todos están nerviosos.